La Asociación Juvenil Ravetat ha sido designada con el premio a la Asociación Cultural. Desde la llegada de los salesianos a la Villa de Rota hace ya varias décadas, las inquietudes sociales y educativas han marcado una senda por la que caminar siempre en ganas al más necesitado. Entre los elegidos para este evento cultural está un eslabón importante de la familia salesiana, como es la Asociación Cultural Ravetat, la cual nació hace unos años como opción personal de jóvenes inquietos y preocupados por la realidad de los niños y adolescentes de nuestra población, despertando con ello la curiosidad en torno a la figura de San Juan Bosco. Como vivo del centenario de su muerte en 1988, se constituye formalmente la Asociación Juvenil Ravetat en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, comenzando a partir de ese instante los movimientos más significativos con la intención de educar o remolgando como valores más importantes el amor, la acogida y la comprensión. Los más jóvenes de la localidad, en edades comprendidas entre los 8 y 15 años, tienen pocas ofertas de tiempo educativas que respondan durante los fines de semana a una educación en el tiempo libre e integral. Es por ello que las asociaciones ofrecen un ambiente en el que puedan vivir con naturalidad a través de la solidaridad, el respeto al otro diferente y la responsabilidad. El objetivo principal no es otro que proporcionar a los chicos y chicas una educación humana a través de actividades de tiempo libre que les sirva de base para su maduración y desarrollo personal, además de potenciar la formación continua y la calidad de los animadores. Este enclave educativo es un lugar de encuentro que tuvo su ubicación en la Casa del Octurno convertida en escuela salesiana, marcando un estilo peculiar de puertas abiertas, de clima familiar y recoleto. Es bien sabido que Don Bosco prefería cien veces la palabra casa a la palabra colegio. El movimiento Cristo vive quiere ser un complemento básico en la educación en la sed recibida en la familia, existiendo un itinerario como cauce para completar la educación cristiana que los jóvenes reciben en su familia, estando formado por los grupos Luz, Amigos de Domingo Sabio y Cristo vive. El Oratorio Centro Juvenil es un ambiente educativo salesiano que atiende a las necesidades de los niños, preadolescentes y jóvenes en su tiempo libre, siendo fundamental el protagonismo de los jóvenes que con su presencia y participación crean el ambiente y determinan la vida del propio centro con una propuesta de educación en la fe. El mundo del teatro sale a escena en el mes de septiembre de 2003, cuando Santiago Gassín, antiguo director del centro, y Jesús Manuel Bernal, profesor del centro, tuvieron la idea de formar una compañía juvenil con los alumnos mayores del centro salesiano. La dilatada experiencia veamos en la dirección de musicales como La Leye y la Bestia, El Hombre de la Mancha y My Fair Lady, conllevó unir sus esfuerzos en una nueva experiencia a través de la obra musical Peter Pan. Estrenándose los días 4 y 5 de julio de 2004 en el patio del Colegio Salesianos y representándose por el éxito contraído en ocho nuevas ocasiones. Alrededor de 5.000 personas pudieron disfrutar de aquel primer espectáculo representado en la Lilla de Rota. En los albores del nuevo verano de 2005 se pone en escena el musical titulado El Rey León, representándose en doce ocasiones en el contexto de la provincia de Cádiz. Desde 2006 hasta 2012, ambos inclusive, la compañía pone en escena los musicales titulados Pinocho, Aladín, La Leye y la Bestia, High School Musical y de nuevo en Rota Peter Pan, preparando actualmente un nuevo musical titulado Hércules que se estrenará en este próximo verano. El campamento urbano quiere ser una propuesta educativa desde el ocio y el tiempo libre para los chicos y chicas que pasan el verano en la Lilla de Rota. Cada año más de 200 disfrutan de nuestra casa. La Asociación Juvenil cree en los valores del juego, la alegría, la música y la diversión como elementos educativos de los jóvenes. Los animadores que hacen posible el campamento urbano son jóvenes que realizan una labor de animación en nuestra asociación a lo largo del año y que en verano siguen apostando por la educación de los mismos. Todo ello no hubiera sido posible sin la ilestimable colaboración del Colegio Sagresiano Nuestra Señora del Rosario, el excelentísimo Ayuntamiento de Rota, la Fundación Alcaldez de los Ruiz Mateos y un sinfín de personas buenas que no escatiman esfuerzos y generosidad para que los muchachos de Rota y fuera de ella tengan algo más en los veranos que no sea lo de siempre. Las actividades que se desarrollan a lo largo de la jornada del campamento urbano son el Día de la Vida de Rota, de la Buena Gente, de Domingo Sabio, del Medio Ambiente, de la playa y el Día de la Magia. El campamento es un lugar de encuentro donde además de descubrir a la persona, descubrimos a la naturaleza, el cual nos brinda gran diversidad de medios que vienen a enriquecer esta comunicación interpersonal, un gesto, el juego y el detalle. El coro Rávita tiene sus inicios en 1994, donde unos 10 jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 20 años empiezan a preparar canciones casi todas de grupos tales como Brote de Olivo, por el grupo Expresarte, con la intención de disfrutar de la música y transmitir valores humanos y cristianos mediante canciones. A partir de estos años, algunos miembros del grupo empezaron a componer sus propias canciones, con la llegada al colegio de un nuevo director, don Miguel Moreno, y un jovencísimo teólogo, Santiago Gasín, decidieron grabar su primer disco llamado Mensajeros de Vida. Después de 12 años, con unas voces y un estilo, cada canción, cada nota musical de sus canciones es un acto de amor a Dios y un granito de arena para que el Reino de Cristo se haga presente cada día más en la vida de todos con la ayuda poderosa de María Auxiliadora. No cabe la menor duda que la Asociación Juvenil Rameta aporta con su entrega y tesón la ayuda necesaria en etapas infantiles tan necesarias como vitales. Por todo ello, es acreedor al premio a la Asociación Cultural que le concede la Fundación para la Juventud, la Cultura y el Deporte en la Villa de Rota. Enhorabuena y muchas felicidades. ...a esta ciudad y sin embargo estoy aquí, en nombre de todos los jóvenes, porque me parece que es verdaderamente, y es la primera palabra que quisiera decir esta tarde, una acción de gracia, por el reconocimiento de la acción desinteresada, generosa, cariñosa, salesiana de tantos jóvenes que en su día, algunos de ellos que están aquí, iniciaron esta historia y hoy también jóvenes siguen haciendo vida el sueño de Don Bosco en la ciudad de Rota. Por eso la primera palabra tiene que ser la palabra gracias, el agradecimiento más profundo como director de la Casa Salesiana en este momento, en nombre de tantos jóvenes y de tantas familias que hacen posible que a través del teatro, de los grupos de fe, a través de las distintas actividades, el coro, los campamentos, verdaderamente eduquemos y evangelicemos en el tiempo libre. La segunda palabra, compromiso. Esto es simplemente, no solamente un agradecimiento, sino un compromiso de continuar, de que en Rota, el nombre de la Asociación Juvenil Rábetal y por supuesto de los salesianos, siga siendo un referente en la educación y en la construcción de los jóvenes. Y también, creo yo, la palabra salesianidad. La comunidad salesiana, que hoy no podéis estar aquí presentes y cuyos saludos pues también os traigo, se compromete también a hacer, como decía Don Bosco, una opción clara por los jóvenes. Son la porción más delicada de la sociedad. Aquellos que tenemos que acompañar, que cuidar y también desde el compromiso salesiano de seguir educando y evangelizando como buenos cristianos y otros ciudadanos. Felicidades a ellos, a todos los que hacen posible este sueño y ojalá sean muchos jóvenes más los que continúen esta labor. Muchas gracias.